Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video de la sección hablando de... Hoy hablando del regreso de una franquicia clásica, Virtua Fighter, con esta nueva revisión para Playstation 4 bajo el nombre de Ultimate Shoutdown La cual sería la segunda revisión del juego tras su lanzamiento original en el año 2006 y de su revisión Final Shoutdown Que llegó a consolas en el año 2011 para Playstation 3 y en el año 2012 para Xbox 360 bajo formato de descarga digital Así como lo es esta nueva revisión, que igual está disponible para los usuarios de Playstation Plus durante estos días En esta versión contamos con gráficos actualizados usando el motor Dragon Engine, que es usado también en títulos como Yakuza o Judgement Este realmente le da un acabado muchísimo mejor, dotando de más detalles a los personajes y las arenas de combate, también la iluminación y efectos visuales Respecto a esto, contamos con 19 personajes a elegir y 21 arenas en las que luchar Los personajes están bien equilibrados y cuenta cada uno de ellos con un estilo de pelea único Notándose un trabajo bastante importante para lograr un balanceo y unas peleas muy entretenidas También está genial la posibilidad de poder personalizarlos con diferentes objetos para cambiar su apariencia y darles nuestro toquecillo personal Tiene opciones interesantes, no es un sistema muy profundo como en Soul Calibur por ejemplo Pero no está mal, además de ser algo bastante sencillo de utilizar y que bueno, tiene su personalidad y sus cosillas interesantes Respecto a modos de juego, contamos con un modo arcade, en el que jugaremos una serie de combates contra la CPU para luego enfrentarnos con un jefe final Bastante simple y decepcionante esto, ya que no hay modo historia ni nada que se le parezca Por otro lado, tenemos partida igualada, es un modo en el cual hacer una serie de movimientos específicos para conseguir ganar Contamos también con modo multijugador local para dos jugadores, donde presenté un inconveniente al querer agregar el control del jugador 2 Una vez ya había jugado algunas partidas solo y bueno, no me permití agregar el segundo mando Por lo que tuve que reiniciar el juego, salirme del juego e incender los dos mandos antes de entrar al juego Para que me reconociera el segundo mando Y luego ya funcionó de manera normal, funcionó perfectamente Pero si tuve ese pequeño inconveniente También contamos con un modo entrenamiento para practicar algunos de los combos más complicados Cosa que será necesaria para dominar los movimientos más complejos y tener un mejor desempeño en las partidas online De los cuales hablaremos más adelante Y esto sería todo en cuanto a modos offline Una oferta algo pobre, donde seguimos sin contar con un modo historia o algo por el estilo Por lo que no hay mucho incentivo si queremos jugar solos Ya que no podemos ni siquiera elegir un combate personalizado contra la CPU Pasando a los modos online, tenemos la posibilidad de crear y personalizar salas públicas o privadas O acceder a las creadas por los demás jugadores Pudiendo jugar en diferentes modos de juego y buscar rivales según nuestro nivel de experiencia de juego Mi experiencia jugando online fue muy agradable Con un funcionamiento muy fluido, con apenas una que otra fallita por conexión Pero nada más Eso sí, a veces me costaba un pelín entrar en salas o encontrar partidas para jugar Pero bueno, eso también depende de la cantidad de jugadores que haya en ese momento De la conexión y toda la vaina En cuanto a la jugabilidad, la cosa está realmente bien En muchos aspectos, por lo menos Los controles son tan sencillos como quieras para pasarla bien sin importar la experiencia que tengas Pero también tienen la complejidad suficiente como para, con algo de práctica y dedicación Convertirte en un verdadero profesional Los movimientos de los personajes se sienten suaves y fluidos El modo de esquivar y de cubrirse también está bien medido para tener la capacidad de reaccionar y contraatacar fácilmente Lo malo en esto de los combates sería el modo en el que debemos saltar Es algo complejo de hacer ya que hay que mantener oprimido el botón de dirección hacia arriba para saltar Algo que es algo complicado de hacer Aunque combinado con un ataque puede ser un contraataque genial No es tan intuitivo como debería en mi opinión Y la verdad pienso que haberle asignado otro botón al salto hubiese sido una solución mejor Y hubiese sido más chévere, más rápido, mejor Así que no sé, eso ya depende también del modo en el que quieras jugar Otra cosa que me pareció algo mejorable es el sonido en los impactos, en los golpes Un tanto menos fuerte de lo que deberían en mi opinión Lo que le resta algo de sensación de contundencia a los golpes Me hubiese gustado algo más, no sé, se siente como muy seco el sonido en los golpes Es una opinión también No sé ustedes qué opinan en este aspecto Compártanlo en los comentarios En conclusión Este es un gran lavado de cara a un muy buen juego de lucha De una franquicia de la que esperamos ya una nueva entrega Ya que lo pide a gritos desde hace rato Sin embargo esta revisión está muy bien para tenerla en las consolas actuales PlayStation Con unos muy buenos gráficos, personajes muy detallados y equilibrados en los combates Y un modo online que funciona muy bien por lo menos Pero la oferta para un solo jugador de manera local se hace muy escasa Sobre todo si quieres jugar algún modo historia o algo así Porque es que no lo tiene y no sé si lo vayan a agregar Ojalá que lo hagan porque estaría bastante chévere y mejoraría bastante la experiencia Y bueno compas esto ha sido todo en este video Hablando de Virtua Fighter V Ultimate Shoutdown El regreso de esta saga que ya pedíamos desde hace rato sinceramente un regreso Y esta revisión de la quinta entrega está bastante chévere Enfocando sobre todo su apuesta al modo online Que ya se veía venir desde hace rato según lo que había dicho Sega Y bueno a ustedes qué les parece esta franquicia Qué les parecen los juegos de lucha Les gusta, les gustaría jugar este juego Compártanlo en los comentarios también su experiencia Si es que lo han jugado también Y bueno también les invito a pasarse por mi canal de directos y gameplays En el cual estuvimos jugando este juego por ahí el día de ayer El cual estará apareciendo por acá en pantalla Y te lo dejaré también en la descripción del video Para que te pases y puedes compartir ahí algún otro contenido también bastante chévere Y bueno si el video te gustó te agradecería muchísimo Que le des un buen like, lo compartas, comentes Y si te gusta el contenido del canal y quieres ver más videos como este Suscríbete Te saludo Andrés Villa, que estés muy muy bien Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!